VIVA LIBRE ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! El partido del pueblo y al poder Ya hicimos nuestra revolución Con antorchas de símbolos de paz A borrar de las filas al traidor Al tirano derrotado ya se va Lo que aquellos dijeron es mentira Pues el pueblo ahora ha despertado El terror a la gente le vendían Y ahora pueden ver el resultado ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! El partido de las grandes mayorías ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! El partido del pueblo y al poder Por la sangre derramada de nuestros mártires Libre luchará y adelante ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! Practicamos la paz y en la palabra Y apoyamos al pueblo en sus conquistas En la calle la protesta es nuestra arma Cuando vemos que no hay otra salida Somos Frente Nacional de Resistencia Desde inicio del 28 de junio Y el 28 de noviembre nuestra questa Sin olvidar jamás el 5 de julio Vamos libres aguerridos y adelante La victoria siempre nos va a sonreír Libertad es de nuestro estandarte Desde nuestra trinchera a cumplir ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! 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 El partido de las grandes mayorías ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! ¡VIVA! ¡VIVA LIBRE! ¡VIVA! ¡VIVA! El partido del pueblo y al poder El partido del pueblo y al poder ¡VIVA! 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 Gracias.